Una mujer desesperada ubicada en el barrio Arenal hace un llamado por medio de videos enviados a enlaces de noticias para que su madre, quien por enfermedad se encuentra postrada en una cama, pueda tener atención y una oportuna revisión por parte de su centro de salud, que hasta el momento la respuesta ha sido negativa. Tiene una colaboración más que todo al alcalde de Barranca Bermeja, que nos dé una ayuda para mi madre, que la tengo postrada en una cama. Ella tiene una cita médica el viernes a las 10 de la mañana. Hemos ido a la Secretaría de Salud y hemos ocurrido que nos colabore con una ambulancia, pero nada, nos han cerrado la puerta. Dice que no nos puede ayudar porque las ambulancias están especialmente para el COVID-19. Mi mamá, no tenemos recursos para asuntos de los pañales ni el ensure. Hemos estado en una situación que no podemos hacer para ver si el alcalde pone su mano en su corazón y nos colabora. Hemos hecho tantos papeles con el presidente de la Juntación Comunal y llevamos esto a los bomberos y tampoco pudimos que nos colaborara con la ambulancia. ¿Por qué? Porque eso toca ir a la Secretaría. La Secretaría de Salud dice que no nos ayuda, que todo se le salió de las manos y queremos que nos ayude. Entre lágrimas, humildad y desespero, esta mujer hace un llamado a quien pueda darle una respuesta de ayuda y solidaridad para su madre, quien hace parte de la tercera edad.